¿Por qué asesinar a tu ídolo o persona que admiras? ¿No se supone que lo quieres? Yo considero que el título real de este video debería de ser Pseudo-fans que mataron a sus ídolos Tanto los que los mataron como los que se suicidaron por ellos Como los que se cortan por ellos Como los que su vida depende de ellos Para mí todo eso sería un pseudo-fan ¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Aigo Yodestroys de Proyecto Paranormal México La semana pasada les presenté un video llamado Fans que se han suicidado por sus ídolos Si no lo has visto lo puedes ver aquí Les dije que después íbamos a contar algo más oscuro Y aquí está Presentamos fans o pseudo-fans Que han matado a sus ídolos Comenzamos con Samun Traizar Líder, vocalista y bajista de la banda Surrender of Divinity Fue apuñalado en su propia casa más de 30 veces por un fan Que decía que no era lo suficientemente satánico Nos desviamos un poco de la música para pasar al lado de los actores En este caso hablaremos de Rebecca Scafford Quien murió a los 21 años víctima de un fan acosador La actriz que se dio a conocer por su papel en la película My Sister Sam Tenía un acosador desde hace varios años Su nombre era Robert John Barden Este le pagó a un detective privado para que consiguiera el domicilio de la actriz Se dirigió hasta su casa Tocó la puerta Descaradamente charló con ella Y después le disparó en el pecho una sola vez Rebecca murió 30 minutos después De sangrar Por cierto, Bardo fue capturado E inmediatamente confesó el crimen Decía que no podía ser ella una puta más de Hollywood Después de haber aparecido en otra película Acostada al lado de un hombre Todos los que amamos el fútbol Conocemos el trágico caso de Andrés Escobar Un futbolista colombiano que tuvo la desgracia Tanto para él como para su país De anotar un autogol en una copa del mundo Pero bueno, copas del mundo hay muchas más Y Colombia es una gran selección Y posiblemente pueda llegar a ganar un mundial Sin embargo, no todo el mundo pensó lo mismo Días después del famoso autogol Que eliminó a Colombia del mundial de Estados Unidos 94 Escobar se encontraba junto con su novia Afuera de un boliche Cuando de pronto dos sujetos se le acercaron Comenzaron a discutir Y Escobar les pidió un poco de respeto Porque su novia estaba presente Ellos le contestaron No sabes con quién te metes Hicieron una pequeña señal Y el chofer de estos dos se acercó a Escobar Y le disparó en varias ocasiones La novia lo condujo hasta el hospital Pero cuando llegó Ya había fallecido Timbacht Darrell ha sido uno de los guitarristas Más virtuosos de la historia Algunos podrán decir que no Pero bueno, cada quien tiene sus opiniones Este guitarrista que fue famoso Por estar en la gran banda Pantera Creó una nueva banda luego de su separación En el año 2004 Esta banda se estaba presentando en un bar Un pseudo fan de nombre Nathan Gale Burló a la seguridad Y consiguió ascender hasta el escenario Donde tocaba Darrell Después de decirle algunas palabras Sacó un arma de fuego Y le disparó sin piedad En la cabeza Esto desató un tiroteo entre esta persona Y la seguridad Causando otras tres muertes dentro del evento Al final Gale fue abatido por los policías La reina del Tex-Mex Nada más y nada menos que Selena Fue asesinada el 31 de marzo de 1995 Por su hasta entonces colaboradora Johanna Saldívar Luego de una discusión en la habitación de hotel Donde Selena se hospedaba Yolanda sacó un arma de fuego Y encaró a la cantante Selena la trató de calmar Pero no fue suficiente El arma fue accionada Y Selena fue impactada Alcanzó a llegar al lobby del hotel Pidiendo ayuda Pero falleció Hasta ahora Yolanda sigue en prisión Y ella dice Que tiene algunas cosas escondidas de Selena Que ya habrá tiempo de decir Muchísimas teorías Hablan acerca de este tema Desde que ellas dos eran amantes Hasta que Yolanda tenía una relación Con el papá de Selena Pero la versión oficial dicta Que fue por un posible fraude En las tiendas de mercancía oficiales De la cantante Finalmente El caso más famoso Es el de John Lennon Que en 1980 Fue asesinado por David Chapman Chapman había esperado A John Lennon fuera de su edificio Cuando Lennon regresaba De una grabación Chapman le gritó Hey señor Lennon Y cuando Lennon volteó Los casos lo impactaron Muchas personas dicen Que sus últimas palabras fueron Dios mío Me dispararon Y otros tantos Dicen que las dijo En la ambulancia Cuando lo estaban trasladando Al hospital Debido a que Los que la manejaban No creían que él fuera John Lennon Y él tuvo que decirles Si Soy yo John Lennon El de los Beatles Si tú conoces Algún otro caso En donde un fan O pseudo fan Haya asesinado A su ídolo Coméntalo En la caja de comentarios Todos estamos interesados Si el video te gustó Dale like Compártelo Y suscríbete Suscríbete también A mi canal secundario I Goyo Destroys Y dale like A mi nueva página De Facebook I Goyo Destroys También puedes comentar Como que otra cosa Se te ocurre Para hacer otro video De este tipo de series Ya me han dado Algunas ideas Pero bueno Quiero leerlos Por mi parte Eso sería todo Yo soy I Goyo Destroys Muchas gracias Gracias